Apps.co le pega a cada uno de los sectores de los contenidos digitales, es decir, los 50 eventos son para la gente que hace parte de Apps.co como para la ciudadanía. Tenemos la agenda, lo mejor y la mejor manera de contestarle a, ¿cómo se llama? ¿Arroba qué? Arroba Diana Riberas, es que baje la aplicación de Colombia 3.0, creo que está buenísima y que arme su propia agenda. Adicionalmente, Apps.co va a tener un capítulo muy importante, como lo decía el señor ministro al principio, donde no solamente vamos a mostrar a tener la muestra, sino también vamos a tener conferencias muy inspiradoras que nos ayudan a entender la oportunidad que tenemos en Colombia de generar emprendimientos, con base tecnológica. Finalizaría con una sola cosa. Cada día, el señor ministro contaba lo que decía el señor presidente ayer, de una crisis salen oportunidades. No solamente en el continente, China la caída de la bolsa en China, es decir, realmente hay un queque en este mundo, ¿qué está pasando? Aquí nosotros tenemos una gran oportunidad. El aumento del precio del dólar a los que más nos puede convenir son al sector que representamos y que estamos acá, en la medida en que el acceso a la tecnología y el consumo en la tecnología está absolutamente latente en todos los países del mundo. Y la gran aldea global de McLuhan lo que supone es que nosotros desde Colombia podemos competir generando contenidos que van a ser consumidos en cualquier parte del mundo. Los precios, el aumento del dólar hace más competitivos nuestros precios en la medida en que el talento ya lo tenemos y cada día estamos más preparados para asumir ese reto.